Una última pregunta que es curiosidad. ¿Robaste algo de Harry Potter? No, intenté. ¿No? No, no, es que lo iba a hacer. ¿Con lo bien que íbamos? Bueno, robé mis bragas, pero aparte de eso... Pero no puedes decir que estas bragas son de Harry Potter. Bueno, ya. Es que... ¿Cómo se llama The Room of Requirement en español? El cuarto donde están todas las cosas... La cámara, no sé qué. ¿Quién está hablando? Es una hormiga. Harry Potter y la cámara de los horrores. Es la cámara de los secretos o algo así aquí. Sí, el cuarto no hay todo. Y uno que trabajaba me dijo, como sabía que tocaba el acordeón, me dijo... Hay un acordeón ahí. Te lo puedes llevar. Nadie lo va... Entonces lo llevé a mi tráiler, pero no sé, me cagué. Dije, no, no puedo hacer. Es que igual me encuentran y no sé, me dio miedo. ¿No robaste el acordeón? Porque ya toca el acordeón. Tan bonito, blanco. Capo, tú tienes un grupo de música. Sí. ¿Y tocas el acordeón? Sí. Es que fallo no tener un acordeón. Pero en la peli toca el acordeón, digo. Vale. Vale, entonces el que quiera verla tocar el acordeón, que vea la peli. Pues ha quedado el círculo ahora en este momento ya completo. Esta entrevista ha quedado redonda.